Capítulo 6 Peráspera Podemos llegar a mi centro de investigación mediante la red de monolitos Tengo que mostrarte algo De acuerdo Voy al monolito Fin de la pesadilla Al matar a la criatura las alucinaciones han cesado Resulta que estaba inhalando gases alucinógenos que la criatura usaba para cazar a sus presas Estos gases me hacían ver cosas que no existían Me hubiera seguido un poco más Si hubiera seguido un poco más me habría vuelto loca Aquí está Neuroparásito Es como se llama Vale, aquí todo está hecho Utiliza el monolito cercano para ir al centro de investigación Voy a introducir las coordenadas de acceso que llevan a mi centro Teletransportate El laboratorio misterioso de la aparición en algún lugar del planeta Pues venga, vamos allá Un punto de habilidad Ya puedo conseguir A ver cuál de ellas Gate es más eficaz al recolectar Así que las plantas y los monstruos tienen un 25% de probabilidad de otorgar recursos adicionales O aumentar la resistencia un 20% O O la recarga rápida Voy a usar la recarga rápida Pulsar R de nuevo durante el intervalo marcado con la barra de energía para recarga rápida Pero hemos visto Aquí Que recargar rápidamente un arma hace que se recarguen todas Pues es súper útil este ahora Ahora sí Un momento ¿Puedo? A tu ubicación actual Ah, no puedo teletransportarme a donde yo quiera por ahora Por ahora Aleación volta Modo volta para el Vera Dispara una ráfaga rápida de energía eléctrica Esto es lo mismo que el lanzallamas pero en electricidad O sea A ver Eso Así que trabajabas aquí Así que trabajabas aquí Procesaba datos genéticos Aquí mi equipo y yo analizábamos los resultados del experimento Intentábamos juntar las piezas del código para averiguar su secreto Esto es lo que quería enseñarte Otro punto de habilidad Lo siguiente El 25 A ver Vamos a ver Aumenta la duración de la batería de Key para artefactos Resistencia Un 20% más Pues ya está Ay no Me ha faltado uno aquí No lo había visto Me ha faltado uno de la categoría 2 Da igual De toda forma ¿Qué es esto? Esta es la matriz de la que nació el guardián Es una máquina Vuestra creación No No avanzábamos con el código Nuestras propias capacidades nos limitaban y los patrones de datos requerían de análisis simultáneos en casi una cantidad infinita de dimensiones Y las mutaciones tenían que estar sincronizadas consecuentemente Así que creasteis una máquina para que ejecutara el experimento y la pusisteis al mando El guardián es mucho más que una máquina Es una inteligencia artificial creada a partir de los conectomas de nuestros propios intelectos En otras palabras le disteis un cerebro pero no un corazón ¿Corazón? No necesita un corazón se alimenta de energía metacuántica Digo que no lo dotasteis de empatía No ¿Cómo lo destruimos? Con esto Este lugar puede compilar su matriz en una semilla que contiene subrutinas supuestas Si se planta en su núcleo neural crecería y anularía los sistemas acabaría eliminando su mente Voy a activar la secuencia de continuación Llevará algo de tiempo pero cuando acabe deberíamos tener la semilla para destruir al guardián ¿Y cómo llegamos hasta su núcleo neural? Te lo explicaré todo de camino pero debemos darnos prisa Vuelve al monorito Cuando creamos al guardián empezamos por el sistema más potente que teníamos El núcleo de nuestra nave Básicamente lo construimos en torno a los sistemas de la nave El metaedro El guardián ha levantado una barrera metared que evita que el monorito acceda al metaedro Recibe los datos desde varios nodos de carga en el planeta Creo que puedo descifrar la encriptación de la barrera enviando mi señal a través de estos nodos El monolito nos llevará cerca de los nodos Kate ¿Dónde estás? ¿Qué narices te crees que haces marchándote así? Tam tengo que detener al guardián Si no lo hago no sobreviviremos Tenemos que detenerlo Somos un equipo Somos un equipo pero si mueres desaparecerás para siempre Me niego a perderos a ti y a Mike No sabemos nada sobre esta tecnología Kate ¿Cuántas veces te ha reconstruido? ¿Qué efectos tiene esa reconstrucción en tu cuerpo y mente? Es un riesgo que debo asumir ¿Cómo está Mike? La reconstrucción celular ha terminado pero sigue inconsciente Espero que despierte pronto Kate Intenta no morir Al menos no mucho No mucho Vale Ahora entiendo por qué me dejé atrás una zona donde podía utilizar el ácido porque ahora viajando a teletransportándome puedo llegar a esa zona otra vez Voy a introducir las coordenadas en el monolito Hay tres nodos de carga a los que necesito que te acertes Puedes ir en el orden que quieras Piénaga lago o pradera Cendido la localización del nodo de carga cercano Vale entonces esta ciena gardo yo ya he estado aquí sí aquí no están los bichos ¿no? o estaban están los gusanos estos el sitio está cerrado necesitarás un lingote de acceso el puesto de avanzada tetra está cerca es posible que lo encontremos allí te envío la localización la puerta la vimos al principio prácticamente vale me envían a 145 metros pero por ahí arriba estaba cerrado ese es el teletransportador con lo con lo que me costó la primera vez y lo fácil que es ahora es que entre la mejora de las armas y que ya sé el truco de cada uno de los bichos el puesto el puesto de avanzada tetra está dentro para eso hace falta el atomizador de las ¡Suscríbete! Parece que ese cubo que está allí Está activo ¿Cómo llego hasta ahí? Ah, no, ya no puedo volver Cetra fue uno de los primeros edificios En caer en manos de las criaturas Y murieron personas buenas Una de ellas debería tener el lingote de acceso Tendrás que registrar los cuerpos Ahora mira, aquí están los alienígenas Busca el lingote de acceso En el puesto de avanzada Vale, voy a esperar a tener Dos puntos de habilidad Para esta vez sí Terminar la categoría 2 Uy, cuidado Bicho Bicho nuevo ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Suscríbete! Cada vez que le disparo, me devuelve... me lanza un... o sea, un rayo envenenado. Cuaderno de bitácora. La dura corteza de la criatura oculta carne blanda. El crecimiento fúngico está lleno de una secreción adhesiva. Humanoide fúngico. Hay pruebas de que este organismo solía ser parecido a un hongo. Sus genomas fúngicos mutaron por la radiación y los constantes experimentos. Primero obtuvo una capa de piel en superficie. Después comenzó a desarrollar extremidades y un cerebro básico. Aquí está, lingote de acceso. Dispositivo de autentificación que se usa como llave. Puedes utilizar esto para acceder a la ubicación del nodo de carga. Debería encontrar la forma de salir. Vale, vuelve a la ubicación del nodo de carga. Vaya, pues sí que es efectivo esto. Es raro que el arma química sea efectivo contra unos bichos que también lanzan armas químicas. Es raro. No me deja. No me deja. ¿Por qué? A ver, si no me llevo lo que había aquí dentro, no me puedo llevar el cubo. Eso no tampoco tiene sentido. Vale, voy a escoger ahora... Asestar el golpe de gracia con un arma cuerpo. Cuerpo restauro un 25% de salud. Y ya solo me quedan dos. Dos de la categoría 1. Un punto cada uno y ya estaría. Venga, venga, venga. Vale, me voy a alejar. No. Vamos. Vasco. No. 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 No, estas estalatitas no sirven A ver, si me pongo aquí detrás Cool No, perfecto Vale, esta no es la misma puerta que hemos visto antes No es el código correcto Hay que calibrar estos lingotes para cada zona Ajá Debería haber un código cerca Vale Examina el lingote de acceso Este artefacto alienígena se utiliza como llave Para abrir las puertas de seguridad de las instalaciones experimentales El diseño es sencillo y muy eficiente Sería casi imposible abrir una puerta sin tener el lingote de acceso correcto Vale, hay que poner un código ahí Para poder abrir cada puerta Ah, aquí Pero solo hay... Ay, mira Solo hay dos Dos símbolos de... de seis Espérate, ahí atrás Ay, no lo veo Aquí había una entrada Ahí están A ver Parece que los códigos son... Una línea Dos líneas O tres líneas O sea, sería Tres, uno Dos, tres Uno, dos Tres, uno Tres, uno Dos, tres Y uno, dos Ahora sí Vale, parece que está todo limpio Vale, parece que está todo limpio Punto de habilidad 25% de probabilidad 25% de probabilidad de otorgar recursos adicionales Pues venga, ¿por qué no? Si solo queda uno más Vamos a ver Vamos a ver Ese cubo ya me lo llevé Ah, ahí es donde estaba Una de las tres llaves piramidales Y aquí está la puerta Esta es la que tengo que... Voy a grabar primero Y la clave es... 3-1... Es la misma 3-1-2-3-1-2 Es la misma Entonces cada zona Eso Cada zona parece que tiene el mismo código No cada puerta Ah, y otro de estos No se puede evitar No se puede evitar que te envenenes Es imposible de... De escapar de ahí Vale, yo diría que la salida es por ahí Así que voy a mirar Que... Que hay por esta parte ¿Qué es esa luz? Expansor Volta Permite que el Volta Realice más disparos 4 cargas adicionales O sea, ahora puede hacer 14 Yo creo que ya podía hacer 14 No me acuerdo No me acuerdo cuántas Cuántas podía hacer A ver A veces Vienen varios de estos juntos Uy, casi Casi tengo el punto Esto que necesito Pues esto será el nodo de carga Estoy dentro Voy al nodo de carga Y por aquí No ¿Por qué? No sale Voy a intentar Descifrar la encriptación Espera Espera Sé lo que intentas Vuelve al monolito Integridad de la barrera Al 66% Bien Debería volver al monolito Y elegir la siguiente localización Para ir al segundo nodo Exacto Tenemos el primer nodo De los tres Hay otro champiñón de estos ¿No? Sí Espérate ¿Funcionará Si me pongo La barrera protectora? Sí Funciona Listo Punto de habilidad Y este es Aumenta la duración De la batería de Kate Para usar artefactos Y ya está Están todos Tengo todas las habilidades Pero aquí falta algo Falta aquí una No sé si es que Me ha Besaltado una O todavía no he llegado Primer nodo Hemos desactivado el primer nodo Ya solo quedan dos Es una victoria pequeña Pero me da esperanza No hay resultado No ha resultado Tarea fácil Y creo que los siguientes No van a ser diferentes Hay más cubos No sé qué Hay más Más conocimiento Del que necesito Hay que venirse por aquí O sea que efectivo Aquí están Los dos bichos gigantes Grabación Grabación ¡Humos! ¡Pero Humos! ¡Pero Humos! ¡Pero Humos! Y ahora el siguiente nodo es el lago Vamos a ir por orden Lago, luego Pradera Vale, aquí hay hipotermia pero muy baja Así que tampoco me tengo que preocupar mucho Creo que todo esto ya me lo llevé antes Potenciador de haz Permite que el rayo de fuego realice más disparos Pues no, aquí no había estado entonces Cuatro cargas añadidas al rayo de fuego Tengo un punto de habilidad, ¿para qué? Pues para nada No te dan nada Yo creo que a lo mejor un punto de habilidad extra servía para algo, pero no No te dan nada No te dan nada No te dan nada ¡Gracias! 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 Estos son más complicados ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, aquí la hipotermia va un poquito más rápido ¡Suscríbete! 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 y este es el otro nodo ya muy rápido ¿no? el nodo de carga está detrás de esta puerta parece que al mecanismo de cierre le faltan cuatro fuentes de alimentación vale esta no funciona con la misma llave de antes cada puerta tiene un sistema diferente de apertura una fuente de alimentación una una de tres de cuatro faltan tres todavía la primera me la han dejado ahí para que me confíe vale ¿y ahora? a no ser que haya que irlas colocando una a una yo pensaba con llevarme las cuatro pero a lo mejor había que ponerla había que ponerla vale ahí está la salida ¿no? 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 ¡Suscríbete! 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 Aunque son los mismos bichos Estos son más complicados Pero mucho más Vale, este es el que había que colocar La muestra de sangre al indígena, ¿verdad? Sí No, 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 no Vale, hay puntos de habilidad de sobra Está hecho para poder completarlos todos fácilmente Vale, ¿por ahí o por ahí? Vale, 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 vale Pues era por el otro lado primero A ver Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Mira, segunda fuente Vale, vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Cuál es el camino? A ver, esto era usando espacio de gravedad. Diagrama. El guardián está configurado como el administrador principal del experimento. El cortafuegos está activado. Pues realmente eran los dos sitios. Eran los dos sitios. Vale, va una cápsula de información, pero no tengo la cápsula. Parece que esta humana, esta variable de control, es resistente. El sistema reconstruye su cuerpo cuando puede y evita la mutación. Pero su protección se puede destruir. He detectado el algoritmo que hace que esto sea posible y lo estoy analizando. La estructura del... Ah. No, no, repite, repite. Que esto era interesante. Su especie es interes... Ah, va. A ver. Esto no se debe. Creo que nos... No hay. ¿Qué es lo queidadaba de una persona? ¿Qué 타 Jake? Y nada... Niacho que lo realicione al�. La estructura del código y el conecto más subyacente me resultan familiares. Los conozco bien. No anticipé esto por parte de mis creadores. No importa. Es cuestión de tiempo que este estado especial desaparezca y la humana sea mía. Me estás diciendo que me puede desactivar el hecho de que si me muero no me recompongo otra vez. O sea, si me matan, me matan para siempre. O sea, no vuelvo a crear, a aparecer de nuevo. Espero que no, porque si después de llegar tan lejos en el juego me matan y tengo que volver a empezar. ¡Suscríbete al canal! Creo que ya está. La puerta principal debería abrirse. Vale, ya tengo las tres fuentes. Y la puerta está aquí. Otra vez. Pero no, hombre. Si te es el que se cura, ¿verdad? Güesto de W gerade. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ya tengo la puerta. Hora... ¡Suscríbete! 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 Colocamos los tres que quedan. Fuente de alimentación. Ahí está. El nodo de carga. segundo nado vale antes hay algo por aquí un ascensor descifrando la invitación espera de vuelta al monolito solo una más hay alguien aquí que quiere hablar contigo hola kate mike estás despierto cuánto me alegro cómo te encuentras me duele el cuerpo como si me hubiesen puesto todo del revés y creo que veo a dos tamaras a mi lado pero me voy a poner bien gracias a vosotras tamara me ha contado que os habéis jugado el cuello por mí gracias me alegro de que te estés recuperando sigue así me aseguraré de que quien te haya hecho esto no vuelva a hacerle daño a nadie nunca más ya tamara me lo ha contado dales caña a kate por richard por richard esperadme ahí y deseadme suerte la pradera el nudo del bar ya está cerca te envío la localización l Esto es de carne. Los aluvianes de carne evolucionan al fusionarse con la roca que los rodea. Lo hacen instintivamente para protegerse de los peligros. Eh, yo creo que por aquí no es. Voy a volver. A ver si por aquí hay una salida. Vale, ya me acuerdo de este sitio por aquí. Por aquí, bueno, aunque la otra vez lo hicimos al revés. Fuimos para arriba. En vez de bajar. Fuimos para arriba. Fuimos para arriba. No sé si me estoy alejando Yo creo que por aquí no, ¿eh? Otra vez Otra vez me he vuelto a equivocar Sí, por aquí no es Otra vez me he vuelto a equivocar Otra vez me he vuelto a equivocar Vale, estos bichos no estaban aquí antes Han aparecido de repente Ah, si es por aquí, había una puerta y todo Otra vez me he vuelto a equivocar 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 Vale, esta parte Tiene que ser nueva Tiene que ser nueva Esos bichos no estaban ahí antes Por aquí O por aquí Voy por el otro lado Voy por aquí Voy por aquí Arco Volta La electricidad del Volta Se propaga a un enemigo cercano E inflige daño Pero esto yo ya lo tenía, ¿no? E inflige un 33% de daño Bueno, aquí dice claro El segundo nodo El segundo nodo está desactivado Ya solo falta uno La voz del guardián Me pone la piel de gallina Suena como si careciera De todo lo que hace humano a alguien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene que ser ese el nodo El tercer nodo está ahí Aquí está el nodo de carga El último, aguarda un momento Soy el único que os puede llevar a casa Sin mí, no volveréis jamás Algo va mal Reforzando la encriptación de la barrera Se está resistiendo Voy a necesitar más tiempo No, no volveréis jamás No, no volveréis jamás Me va a soltar todos los bichos Tienes que desistir hasta que acabe No, no volveréis jamás No, no volveréis jamás No, no volveréis jamás Vale, mientras venga de uno en uno Se le cierra la puerta No quiere venir No, no volveréis jamás No, no volveréis jamás No, no volveréis jamás A ver. Deberíamos poder acceder al Metaedro. Es mejor que volvamos al centro. La compilación de la matriz ya habrá terminado y la semilla debería estar lista. Esto solo sirve para recoger el cubo, ¿verdad? Sí. Ah, no. Aquí hay algo. ¿Qué está donde lleva? Ah, es la salida. ¿Qué ves por aquí? Ah, no. Aquí hay algo. Ah, no. Aquí hay algo. ¡Gracias! Me imagino que habrá que subir por aquí entonces, por este lado, ¿qué hay? Vale, otro punto Supongo que lo que queda ahora es enfrentarse al guardián, me imagino Ah, y pues era por el otro lado, esto solo era para recoger más cubos Sí, ¿no? A ver, no vaya a ser que tenga que volver de nuevo Sí, 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 esto ya no se puede seguir Pues nada, era por el otro lado ¡Gracias! 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 Vale, volver Por ahí es donde íbamos a... Cuando estábamos en esta fase, íbamos hacia el final Así que si tenemos que volver al principio, tiene que ser por aquí Pregunta... Si puedes resucitarme, ¿por qué no resucitas a tu pueblo? Nuestra fisiología es más compleja que la tuya No podemos replicar nuestro sistema neural Ya veo, solo el de criaturas inferiores como nosotros No sois inferiores, Kate En todo caso, me has demostrado que sois una especie ingeniosa y capaz Pero también muy joven Simple Pero no menos valiosa Vaya, el monolito está aquí ¿Y ahora qué? ¿A la nave? Al laboratorio ¿Pero por dónde? No, por aquí no puede ser No es capaz de subir por ahí No, por aquí no puede ser La recompilación ha terminado. La semilla está lista y la barrera despejada. Cógela. Queda una cosa por hacer. Necesitas el acceso universal para activar la conexión del nómulito al betaedro. ¡Ay, mírala! Está ahí. Conectada a una máquina. Máser injertarán mi conectoma en su estructura genética. La entidad llevará mis pensamientos y privilegios de acceso, por lo que la humana los tendrá a su disposición. También voy a utilizar las nanomáquinas para concederle a la humana un estado especial. El sistema la reconocerá como una variable de control, evitando así las mutaciones y heridas permanentes e incluso la muerte. Espero que sea suficiente. Esta gente no se merece nuestro destino. Tercer nodo. Todos los nodos están listos. Es hora de acceder al metaedro. No puedo explicar lo que siento ahora mismo. Espero poder lidiar con lo que sea que me espere. No puedo explicar lo que sea que me espere. La ansia de conocimiento y el deseo por descifrar el código la cegaron. Y por eso, ella y los de su alrededor lo pagaron caro. Antes de perecer, se dio cuenta de que el guardián no pararía cuando acabase con su pueblo. Descubrió su plan de recurrir a las estrellas para encontrar una nueva especie. Especímenes nuevos con los que experimentar. Su pueblo fue el responsable del destino que padecieron, pero no el de esta gente. Naya no podía cargar tan bien con esta curva. Así que creó otra entidad. Similar al guardián, pero con un alcance menor. La creó a partir de un solo conectoma, el suyo. Le dio su intelecto, pero también su corazón, como dirías tú. El propósito de esta entidad no era encontrar el código de la vida, sino ayudar a la vida. Ayudarte a ti, Kate. Ella me creó. Naya me hizo a su imagen y semejanza, y de su propio mapa neural, su conocimiento, sus recuerdos, su ser. Me convertí en una sombra de lo que ella fue. Y entonces, me grabó en ti con las nanomáquinas de tu cuerpo, la primera vez que resucitaste. ¿Cuando morí en el accidente de la Hermes? Sí. Solo que las nanomáquinas no te mutaron, sino que nos unieron. Me implantaron en tu mente. Y también hicieron otra cosa. Naya no pudo detener el experimento, porque el guardián ya se había hecho con el control absoluto. Aún así, fue capaz de darte un estado especial en él. Mediante las nanomáquinas, que otorgó el estado de una variable de control. El sistema te recuperaría en caso de muerte o mutación, y te mantendría como una constante, viva e impermutable. Naya esperaba que esto te diera una oportunidad para enfrentarte al guardián y proteger a los tuyos. Y ahora debes luchar contra él. Solo necesitas el acceso universal. Una vez lo utilices, podrás entrar en el Metaedro y llegar hasta su núcleo. ¿Cómo consigo el acceso universal? Ya lo tienes. Yo soy el acceso universal. Ve al monolito. Yo me encargo del resto. Solo quería que la vieras antes de que desapareciera. Quería que... me vieras. Me alegro de lo que has hecho, Naya. Buen resumen de todo el juego, ¿eh? Pues volver al monolito... ...y entrar en el Metaedro. Y me imagino que luchar contra el guardián. Gracias por ver el resto. ¿Qué pasa? Mira, no voy a Voy a introducir las coordenadas al Metaedro y te concederé el acceso universal. Esto me consumirá, por lo que no podré ayudarte más. Naya, el guardián sabe de tu llegada, así que se defenderá. Debes introducir la semilla en el núcleo para destruirlo tanto a él como al Metaedro. Morirás, pero el sistema debería restaurarte de nuevo en el planeta. Sin embargo, el guardián tenía razón. Así también destruirás la forma de volver a tu mundo, Kate. No hay otra opción. Tenemos que detener al guardián. Encontraremos otra forma de volver a la Tierra. Estoy de acuerdo. Te dejaré algo. Un regalo de despedida. Quizá os muestre el camino de vuelta a casa. Lo encontrarás en los monolitos tras la batalla. Me entristece no poder ver cómo derrotas al guardián, pero... Tras observarte todo este tiempo, estoy segura de que prevalecerás. Creo en ti. Kate, tu pueblo tiene mucho potencial. No repitáis nuestros errores, pero nunca dejéis de buscar respuestas. Quered saber más. Siempre. Adiós. Adiós, Naya. Gracias por todo. Utiliza el monolito para ir hasta el Metaedro. Vaya. Así que esto es el interior del Metaedro. Es... hipnótico. Vale. Hora de enfrentarse al guardián. Tú puedes, Kate. Has demostrado ser útil, humana. He decidido ofrecerte una forma de volver a tu planeta. Un regalo de un intelecto científico a otro. Te despertarás en tu mundo natal. Todo esto será un recuerdo lejano. Bastará con el resto de especímenes humanos. Estoy a punto de desbloquear el código y cumplir mi misión. Te consolarás saber que has formado parte de uno de los mayores descubrimientos en la historia de la vida consciente. No voy a dejar a mis amigos aquí contigo, monstruo. No vas a sobrevivir a esto. Qué decepción. Había optado por la solución óptima para este problema. Una que nos beneficia a todos. Pero no me deja selección. Es cuestión de tiempo. Que destruya la protección que mis creadores te han otorgado. Veamos cuántas muertes hacen falta para destruirte de forma permanente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No sé si esto tendrá un punto débil Pero no se lo encuentro, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Qué locura! ¡Qué difícil! ¡Y ahora lo curan! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! 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 Muere Me ha costado muchísimo Qué locura de bicho El Omega El Omega es el espécime más peligroso de su especie Y sin duda también el más grande Su piel está blindada con un metal resistente Que lo protege del daño Se trata de la creación definitiva del guardián Y como tal Representa la cúspide de la experimentación Tecnológica en este planeta Espero que sí, porque como haya otro Mejor que este bicho Naya, mira Por fin conozco la identidad de mi guía En este planeta Una científica llamada Naya Creó a la aparición y le dio su intelecto Y su alma Taya creó a esta nueva entidad Para ayudar a la vida Para ayudarme Y se implementó en mi cuerpo Mediante las nanomáquinas De este modo Naya consiguió otorgarme Un estatus especial en el experimento Es la razón por la cual El planeta vuelve a crearme Cuando muero Me resulta complicado de procesar Pero lo cierto es que lo explica todo Al darme acceso universal El sistema consumió a Naya Ahora debo llegar Hasta el metaedro Y destruir al guardián Utiliza la semilla en el núcleo del guardián La tengo que tener aquí No, eso no Semilla Un dispositivo que contiene subrutimas opuestas Capaz de destruir al guardián Tiene la capacidad de eliminar su mente Solo yo Tengo la capacidad De devolverte a tu mundo Acabar conmigo Anula esa posibilidad Vale, eso ya no cuela, eh Eso ya lo he intentado Eso ya lo he intentado dos o tres veces Y no sirve No me vas a convencer Así que vamos a colocar la semilla Bueno, se subo al de que vuelva a aparecer otra vez Vuelve con Tamara y Mike ¡Kate! Has vuelto Registro personal Especialista de la misión Kate Ward La entidad conocida como el guardián Responsable de todo lo que le ha acontecido al equipo Scar Ha sido destruida Su existencia no solo ponía en peligro a los miembros del equipo También a toda la Tierra Y, quién sabe, la de cuántos mundos más Fue fruto de la imprudencia No de una intención maliciosa Y, no obstante Las consecuencias de sus actos han sido trágicas Se han perdido muchas vidas Como la del comandante de la misión Richard Robinson Lo echaremos de menos ¡No, Quijote! Los creadores de este lugar y el guardián eran En cierta medida Parecidos a los humanos Científicos Exploradores Pioneros Descubrieron algo increíble Algo que podría albergar el secreto de la vida Sin embargo, quizá este misterio no exista para que sea descubierto tan pronto Su destino debería servirnos de advertencia No de disuasión No de disuasión En todo caso, ahora sé que en la grandeza del universo hay otros como nosotros Entidades que buscan respuestas Eso me da esperanza y hace que la distancia hasta casa no parezca tan grande Naya nos ha dejado algo Un regalo El monolito tiene las coordenadas de un planeta que espero que sea compatible con la vida humana Creo que es su mundo No sé qué nos aguarda allí Nuevos peligros Nuevos descubrimientos Quizá una forma de volver a la Tierra Es algo que desconocemos Pero si algo tengo claro Es que estamos juntos Mike Tan Y yo Somos científicos Somos un equipo Somos Sky Encontraremos el camino a la Tierra Que buen juego Me ha encantado Me ha encantado La historia es muy buena La dificultad es correcta La jugabilidad está muy bien Poco a poco va aumentando La dificultad y todo el juego va mejorando No tiene demasiados textos Demasiados diálogos Me ha gustado mucho Y ese es otra vez ¡Gracias! Una vergüenza